Bueno amor, espero que te guste. Es un regalo para tu feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Feliz cumpleaños hija, que te quiero mucho. Feliz cumple Valen. Te quiero mucho. Te deseamos lo mejor. Feliz cumple hija, te quiero mucho. Hola ma, te queremos. Te amo mucho. Nunca te quiero parar. Feliz cumple. Te quiero mucho. Hola ma, te deseo un feliz cumpleaños y que la pases re lindo y de 10. Te amo mucho. Te quiero y te deseo lo mejor. Te amo. Feliz cumple tía Chuchi. Te amo mucho tía. Yo también. Hola Vale. Acá estamos en dúo Dinamita queriendo desearte un muy feliz cumpleaños. ¿Cómo andas Vale? Esperemos que estés pasando un muy feliz cumple. Bueno, te queríamos desear lo mejor por este día. Aunque bueno, estamos pasando por esta cuarentena, pero disfrutarlo lo mejor que se pueda. Y como nosotros queremos estar presente, queremos desearte lo mejor. Sabes que te queremos mucho. Te queremos y bueno, apoyarte en este día y que la pases lo mejor posible. Así es que que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Valeria, que lo cumpla feliz. Te queremos, Vale. Ya nos estamos viendo. Cuídate. Hola Vale. ¿Cómo andas Vale? Te mandamos un beso grande, un muy feliz cumpleaños y que la pases lo mejor posible en esta cuarentena que tenemos todos. Y decirle a Cristian que nos lleva a salvar, que después va a tener que hacer algo grande y bueno, o mínimamente un delivery, ¿no? Bueno, que la pases bien, Vale. Un beso grande. Te queremos mucho. Nos vemos. Que lo cumpla feliz. 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 Valeria. ¡Muy bien! Bueno, feliz cumpleaños. Valeria. Te quiero mucho. Hemos hecho muchas cosas juntas. Hemos viajado. Hemos pasado unos momentos lindos. Cuando fuimos a Entre Ríos con Cristian. Son momentos inolvidables. Que van a quedar en la memoria nuestra. Con los chicos. Con todo. Es como que... Soy la única hermana de papá. Entonces... De tu papá. Entonces siempre estamos juntos. Todos los momentos. Las alegrías. Las tristezas. Las hemos vivido juntos. Y bueno. No quiero llorar. Es un cumpleaños. Tienen que ser feliz. Entonces... Lo que pasa es que se vienen las cosas. ¿Viste? De todo lo que vivimos. Con la nena. Con ustedes. Con tu mamá. Rosa. Que ahora vos estás viviendo un momento muy lindo. Con Cristian. Los chicos. Que todo... Este... Todo tiene... Más vivencias lindas. Hola, Valeria. Feliz cumpleaños. Con este cumpleaños medio raro. Pero bueno. Lindo. Te deseamos lo mejor. Y gracias a Cristian. Que se le dio la idea. Genial de todo esto. Un beso grande. Bueno, prima. Te queremos. Te deseamos lo mejor. Hoy y todos los días de tu vida. Un beso enorme y un abrazo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, tía Valeria. Te queremos mucho. Que nos gusta, feliz. Que nos gusta, Valeria. Que nos gusta, feliz. Feliz cumpleaños, tía Valeria. Que la pases bien. Los extraño mucho. Quisiera ir a verlos. Pero viste, nos tienen acá encerradas. Y a las viejas más. Un beso grande. Te quiero mucho. Hola, vale. Hola, vale. Bueno, nada. Que tengas un lindo día. Feliz cumpleaños. Y acá de Villa de Merlo, San Luis. Así que bueno. Un saludito grande. Un besito grande. Que la pases lindo. Chau. Hola, vale. ¿Cómo estás, amor? Bueno, la verdad es que te quiero mucho. Te agradezco demasiado. Tus hijos son dos anjitos. Y estoy muy, pero muy feliz al saber que mi hijo se descompleaños. Te deseo lo mejor. Hoy es un día muy demasiado importante. Entonces, odio, no podemos faltar. ¿Sí? Bueno, vale. Te deseo lo mejor de lo mejor. Y bueno, ahí viene la parte cómica del show. Y así, ¿viste? Porque esto es todo muy complicado. Y ahí empezamos, ¿eh? A ver. Que lo cumpla, Feliz. Que lo cumpla, Feliz. Que lo cumpla, Valeria. Que lo cumpla, Feliz. Espero mucho, Vale. Y te deseo lo mejor. Lásame, pero justo en nuestro cole, en nuestra cuarentena. Pero la vas a festejar igual. Bueno, feliz cumple. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Hay que te mandamos un feliz cumple. Para que tengas el recuerdo en estos días tan difíciles que no podemos estar juntas. Te amo. Sos mi hermana de corazón. Siempre estamos juntas. Nos reímos. Nos queremos mucho. Y bueno, nada. Un recuerdo para que vos tengas en este día y en esta situación tan difícil que estamos pasando. Pero bueno. A ponerle onda y a disfrutar. Y te mando muchos besos. Después te mando el video de los chicos. Así que estamos todos en el video. Te quiero. Cuídate. Feliz cumple. Que la pases lindo. Y ahí para todos. Besos. Chau, chau. Vale. ¿Cómo estás? Feliz cumple. Hola, Vale. Feliz cumple. Feliz cumple, Vale. Te deseamos lo mejor, amiga. Te queremos un montón. Y bueno. Que se cumplan todos tus sueños. Todas tus metas. Y seas siempre feliz. Te mandamos un beso gigante. Yo soy grande, Vale. Yo soy grande. Feliz cumple. Bueno, Vale. Ya grabé como 10 videos. Esto no es lo mío. Pero bueno, nada. Lo importante es que pasaba para desearte un muy feliz cumple. Que se cumplan todos tus deseos. Recordarte que te tuve un montón. Y que a pesar de que, bueno. No tengamos el día a día como antes. Mis mejores locuras y aventuras las pasé con vos. Tantas anécdotas. Así que, nada. Que se cumplan todos tus sueños, Vale. Te mando un beso grande. Sé feliz. No me puedo ir. No puedo escapar. Se me lo empotro soco la gana de salir. No me puedo ir. Feliz cumple. Feliz cumple. Y te queremos mucho. day' donne. Vente. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre. A la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la Cuando estés perdido y no sepas dónde vas Recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llama tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llama tambor